de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Sí, y Agüita también, por favor. Sí. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas desde el punto de vista laboral. Vamos a partir del hecho de que nuestros amigos contadores, nosotros que somos noministas, que estamos en recursos humanos o en el departamento de personal, que no nos movemos mucho en los aspectos contables y dado que en nuestra organización estamos bien coordinados, entonces esperamos a que el departamento de contabilidad presente su declaración anual de las empresas el día último del mes de marzo. Y entonces aproximadamente el día 10 de abril ya tuvimos que haber recibido copia de la declaración tal y como nos lo señala la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver exactamente qué artículo. Vamos a abrir nuestra Ley Federal del Trabajo para irnos guiando a través de la normalidad que nos señala. Vamos a buscar artículo 131. No recuerdo, no recuerdo antes. Capítulo octavo. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Artículo 117. En adelante. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la PTU, que ese porcentaje pues ahorita está en el 10%. Entonces, para efectos de la Ley Federal del Trabajo se considera utilidad en cada empresa la renta de conformidad con las normas de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, ya el Departamento Contable presentó su declaración. Entonces, de acuerdo con este porcentaje que es actualmente del 10% sobre la renta grabable. Y entonces nos dan esa información para que, como lo señala el artículo 121, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, el patrón dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, o sea, a partir del día 30-31 de marzo, que este año, este año, si no mal no recuerdo, cayó en lunes, el día 31. Entonces, dentro de los 10 días contados, entonces a partir más o menos del día 10 de abril, ya nos debieron haber dado pues una copia para ponerla a disposición de los trabajadores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que sabemos estos plazos? Y que también como nos lo marca el 122, que el reparto de utilidades debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, o sea, en el mes de mayo, el próximo, día último hábil de mayo, que será el día 30, viernes 30 de mayo, esa sería la fecha límite en la que debemos de pagar nuestra participación de los trabajadores en las utilidades correspondientes al ejercicio 2013. Una pregunta que es muy común y que siempre nos la hacen saber los trabajadores es ¿por qué este año me dieron menos utilidades? Pues hay que explicarle a la gente que esta prestación de la PTU va en función a las utilidades que obtengan las empresas. Por lo tanto, no es un mismo importe el que el patrón esté obligado a darle a sus trabajadores. Esto es cuestión de educación. Y es cuestión de irlo informando a nuestros trabajadores de que esta prestación va en función de su propio trabajo. Entonces, por eso es importante hacer esta aclaración para que los trabajadores no estén en la idea de que, ah, pues si el año pasado recibimos más utilidades que este año, entonces voy a poner mi queja. No se trata de eso. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos bien informados también y que a su vez hagamos bajar esta información a toda la gente para que ellos sepan sepan qué hacer. La PTU, pues lo primero que tenemos que hacer es formar una comisión mixta porque nos lo señala el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo que para determinar la PTU de cada trabajador tenemos que formar una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Fíjese que la ley no es no es definitoria en este hecho de que deba ser un determinado número de representantes. la cuestión es que debe ser una comisión paritaria que sea formada por el mismo número de representantes tanto de los trabajadores como del patrón. En el caso de que exista sindicato pues nos ponemos de acuerdo con el sindicato para que ellos formen o nombren a quienes vayan a ser sus representantes y también por parte del patrón que normalmente en el patrón son la gente de recursos humanos la gente de contabilidad la gente de la dirección de la propia empresa y en el caso del sindicato pues será el secretario del trabajo el secretario del interior le llaman a veces y algunos vocales entonces no hay un número definido de mínimo que deba de integrar esta comisión simplemente que sean por partes iguales podrán ser dos representantes de las partes podrán ser dos tres cuatro pues dependiendo el número de trabajadores que tengan en el centro de trabajo pues estarán de acuerdo en caso de que no se pusieran de acuerdo entonces si tendría que intervenir la autoridad laboral a través del inspector de la secretaría del trabajo para que si hay por ahí alguna objeción por parte de los trabajadores o del patrón en el número de los representantes pues ellos tendrían que decidir pero pues esa es cuestión muy extraña muy rara que casi casi nunca procede entonces para que una vez que se forma esta comisión normalmente se debe de formar esta comisión antes de que se reciba la información por parte del patrón de las utilidades obtenidas en el ejercicio anterior que ya vimos que es dentro de los diez días siguientes a la fecha de presentación o la fecha de pago del impuesto anual entonces para el diez de abril pues vamos a ponerlo ahí en nuestro cronograma tener formada nuestra comisión vamos a ver un ejemplito básico nada nada complicado de la formación de una de una comisión mixta esta acta de la comisión PT1 vamos a compartir aquí por el escritorio es un ejemplo es su página ustedes me dicen si se ve compartiendo escritorio esto clic aquí ya comentamos aquí la fundamentación para la integración de la comisión mixta artículo 125 fracción primera de la ley de la ley del trabajo vamos a arrancar aquí la decisión del escritorio permítame tantito san moscú chú y puedo reclamar la PT1 de años anteriores sí sí la puede reclamar ahorita vamos a ver un ejemplo eso voy a tener que reiniciar navegador porque no me deja ahí vengo no me voy nuestro amigo Fer me parece acerca de la acumulación la acumulación de las de la PTU en el cuanto si si la puede reclamar entonces aquí hay que irnos con mucho cuidado porque necesitamos agarrar nuestra libreta nuestro cuaderno de trabajo para poder jugar con las fechas para el caso de que no tengamos ninguna duda en cuanto a la acumulación de la PTU entonces vamos a ver aquí en esta hoja cómo es que tenemos que hacerle entonces agarramos nuestro cuadernito de trabajo para poder cambiarle aquí a las fechas porque esta es una aquí me se me vamos a actualizar nuestra hoja en cuanto a las a las fechas entonces ejemplo para poder determinar la fecha que tenemos como límite con el derecho de exigir las utilidades entonces inciso A cuál es la fecha de reparto de la utilidad que en este caso sería 2013 va a ser el 30 de mayo del 2014 ese es el primer dato del inciso A 2014 entonces lo actualizamos fecha de reparto de la utilidad 2013 30 de mayo del 2014 estamos de acuerdo ok fecha a partir de la cual las utilidades son exigibles según nos lo marca el artículo 516 de la ley general del trabajo o sea tenemos un año a partir del 31 de mayo del 2014 cambiemos la fecha del inciso B por favor a partir del 31 de mayo del 2014 tenemos un año para exigir el pago de nuestras utilidades quiere decir que las utilidades del 2013 podemos cobrarlas exigir exigir cobrarlas a partir del 31 de mayo 2014 hasta el 31 de mayo del 2015 entonces para que anotemos también esa fecha inciso C periodo en que la utilidad 2013 es exigible por el trabajador entonces es 31 de mayo 2014 al 31 de mayo 2015 inciso C ya cambiaron las fechas cambiaron ya las fechas del inciso C periodo en que la utilidad 2013 es exigible por el trabajador 31 de mayo 2014 cambiele ahí la fecha 31 de mayo 2014 al 31 de mayo del 2015 aquí es donde viene la confusión por eso anoten bien las fechas inciso D fecha en que prescribe el derecho del trabajador a exigir la utilidad 2013 atentos fecha vamos a leer con calma inciso D fecha en que prescribe el derecho del trabajador a exigir la utilidad 2013 entonces va a ser 31 de mayo del 2015 actualizamos la hojita porque esta hojita fue de nuestra plática del año pasado entonces ya tenemos actualizada nuestro inciso D va a ser 31 de mayo del 2015 por lo tanto las utilidades 2013 no cobradas podrán acumularse las utilidades generadas en ejercicio 2015 y que serán repartidas hasta el 2016 si claro como les hago la aclaración no ocurre siempre eso en la práctica es decir nos vamos con la finta no hacemos este ejercicio de aplicar lo que dice el artículo 516 de la ley que nos dice que las acciones de trabajo prescriben al año al año de la fecha en que son exigibles por eso es muy importante que ya tengamos aquí bien actualizadas nuestras fechas para saber cuáles son las utilidades que vamos a acumular al ejercicio que vamos a repartir en este año entonces bajo este sentido ahorita el ejercicio 2013 tendríamos que acumular las utilidades de hace dos años no de la del año pasado tendríamos que acumular las utilidades del 2012 y no perdón las desde el 2011 y no las desde el 2012 entonces por eso es muy importante hacer este ejercicio para que no nos vayamos a confundir lógicamente no sé a ver quién fue el que me hizo la pregunta de que si podría cobrar utilidades atrasadas entonces aquí viene aquí para que actualice usted las fechas mi estimado visitante para que vean ustedes hasta cuándo podemos nosotros pedir o exigir el pago de las de las utilidades fue Jesús ándele pues Jesús haga usted el ejercicio y vamos actualizando entonces esas fechas para que sepa usted cuáles son las utilidades que aún puede exigir entonces estamos en la todavía en cuanto al ejercicio en el inciso C periodo de las utilidades 2012 que son exigibles estamos todavía en este periodo 31 de mayo 2013 al 2014 que es fechas actuales entonces todavía usted podría exigir el pago de la utilidad de 2012 claro que en el sentido Jesús de que su empresa haya tenido utilidades entonces es muy importante primero demostrarle a los trabajadores que hubo utilidades en las empresas por eso es muy importante que tengamos formada nuestra comisión si ustedes no tienen formada la comisión quien va a dar fe de que hubieron o no utilidades a repartir porque ese también es una duda y es una exigencia lógica por parte de los trabajadores sobre todo de aquellos que ya no laboran con nosotros por eso es importante que alguien dé fe de que hubieron o no utilidades en el ejercicio anterior para eso formamos nuestra comisión ya vimos el fundamento entonces yo pretendía mostrarles aquí en pantalla un acta de formación de estas utilidades a ver si ahorita que se esté grabando no, no creo que se esté grabando porque es mi escritorio es una pena esto esta acta pues es muy sencilla en la cual pues únicamente hacemos referencia al capítulo y al título tercero capítulo octavo de la ley de trabajo en vigor en el cual los miembros nombrados por parte de los trabajadores y de la empresa se reúnen con el fin de formar la comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto de utilidades de la empresa por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 con el fin de celebrar esta reunión y a la que fueron convocados los miembros de la comisión entonces se nombra un jefe de jefe de la comisión presidente de la comisión para que dicte lo que es la orden del día y se proceda a darle formalización a la comisión y de una vez pues se realice lo que es el proyecto hacemos notar por ejemplo si la empresa no tuviera sindicato pues entonces se les pide a los trabajadores que por su propio derecho nombren a uno o dos dependiendo del número de trabajadores que nombren algunos representantes lo ideal es que se nombren por ejemplo dos hasta que les gusta cincuenta si son cincuenta trabajadores los que intervengan dos por parte de los trabajadores y dos por parte del patrón ya de cincuenta a cien pueden ser tres más de cien pueden ser cinco en mi muy particular punto de vista pues mientras menos personas sean pues es más eficiente el trabajo lo máximo lo máximo que yo les recomiendo y esta es una opinión muy personal lo máximo que sean tres personas por parte de los trabajadores y tres por parte del patrón del patrón pues puede ser el jefe de recursos humanos el auxiliar de nóminas y el jefe de contabilidad por ejemplo no necesitan más gente que son los que intervienen prácticamente ideariamente con forma ordinaria en la elaboración de la nómina entonces son la gente que tiene y que cuenta con la información basta y suficiente para poder determinar para poder elaborar el proyecto de formulación del reparto de las utilidades y por parte de los trabajadores pues si no hay sindicato pues puede ser también un asistente del departamento de contabilidad otro asistente otro compañero del departamento de recursos humanos o de otras oficinas administrativas pues que nos permitan que se pueda realizar con mayor celeridad el proyecto entonces en esa acta pues se hace se hace saber que el patrón nos entrega a los integrantes de la comisión la declaración de la de la empresa en la cual se nos indica si hubieron o no utilidades por lo cual se determina que tal es el importe que se va a repartir incluyendo las utilidades de ejercicios anteriores que no hubieran sido cobrados por los ex trabajadores entonces ya contamos con ese importe y ahora sí tendríamos que sentarnos a realizar ya prácticamente el proyecto hacemos dentro del mismo dentro de la misma acta de una vez aprovechamos para realizar lo que es en sí el proceso para que de una vez ya que al final de la sesión y que se haya determinado el proyecto pues sea firmado por cada uno de los que intervinieron en su formulación entonces qué es lo que vamos a hacer en esa acta pues vamos en esos trabajos pues de una vez vamos a determinar cuáles fueron los días que efectivamente elaboró el trabajador por cada uno de ellos si tuvieron inasistencias de forma justificada si tuvieron inasistencias injustificadas si tuvieron incapacidades por enfermedad general si tuvieron incapacidades por riesgos de trabajo y también en el caso de las mamás trabajadores si tuvieron incapacidades por maternidad en el ejercicio anterior determinamos también entonces en los trabajos de esta comisión qué trabajadores son los que no tienen derecho a participar de las utilidades si tenemos un gerente general que es el representante principal del patrón pues él no tendrá derecho a participar de las utilidades y tampoco el personal eventual que haya elaborado menos de 60 días en el año esta también es otra duda muy común que tenemos cuando vamos a preparar el proyecto cómo determinamos que el personal eventual haya elaborado menos de 60 días si tuvo varios contratos en el año pues aquí como encargados de personal encargados de recursos humanos pues debemos de llevar ese control lo más fidedigno posible de acuerdo con los expedientes de estos trabajadores para determinar así hayan entrado y salido varias veces durante el año pues tendremos que sumar los días que hayan elaborado por cada uno de los contratos que haya tenido con nosotros en el año el personal eventual pues aquí tenemos que determinar exactamente cuál es ese tipo de trabajadores y que son únicamente aquellos que contratamos por obra o por tiempo determinado por ejemplo si contratamos a un personal para que nos vaya a cubrir las vacaciones de todo el departamento de ventas y estamos hablando como de 20 o 30 vendedores entonces pues a lo mejor este trabajador eventual pues no pudimos hacerse un solo contrato sino estuvimos haciéndole debido a las necesidades propias del trabajo a lo mejor le dimos vacaciones a un vendedor en este mes y después dentro ya que se acabó las vacaciones pues no no pudimos compaginar que el siguiente trabajador saliera de vacaciones de inmediato entonces ese tipo de situaciones especiales nos obligó a realizar varios contratos en el año entonces tenemos que sumar pues los días en los que haya prestado servicios este trabajador eventual debe estar plenamente justificado este tipo de contrato para que en ese caso poder determinar que si laboró menos de 60 días en el año este personal eventual pues no va a tener derecho a la participación de las utilidades de la empresa otra cosa hay trabajadores de planta que también incurrimos muchas veces en el error de que cuando publicamos el anuncio en los periódicos que no estamos obligados no estamos obligados a publicar en los periódicos que vamos a repartir utilidades no hay ninguna disposición que así los obligue a ustedes entonces por eso yo les recomiendo no pongan anuncios en el periódico no los pongan quien esté interesado que se acerque a la empresa tampoco dar informes por teléfono quien esté interesado que se acerque a la empresa y en el y en este caso pues darle capacitación a nuestra recepcionista a la gente que le da la cara al público para que una vez que ya terminemos de preparar nuestro proyecto de reparto y ya esté debidamente aprobado por la comisión mixta entonces en ese caso sí dejarle una copia a la recepcionista para que ella sea la que dé los informes en forma personal a los interesados para que aquellos ex trabajadores deben de acercarse y deben de pedir informes y deben de salir de dudas y entonces ahí van a tener la señorita la recepcionista va a tener el proyecto de la comisión mixta entonces aquellos que vayan a preguntar pues que les enseñe aquí está ¿cómo te llamas? que me llamo Meche Almaraz entonces ella va a ver su listado va a revisar Almaraz no tiene derecho no tuvo participación de utilidades y aquí está firmado por la comisión mixta asunto arreglado ya si ella quiere poner alguna objeción a aquellos ex trabajadores quisieran poner alguna objeción o quisieran poner una queja ante la inspectoría del trabajo pues nosotros como patrones con esta acta de la comisión mixta demostramos que Meche Almaraz pues no tuvo derecho al reparto de las utilidades y asunto arreglado no es cuestión de demanda laboral no opera esta situación dado que pues si un trabajador nos quiere demandar por la falta de pago de utilidades pues no le van a hacer caso no es causa justificable que no se encuentra regulada por la ley del trabajo el trabajo no se interrumpe si las utilidades no se pagan por tanto el trabajador pues no podrá demandar el pago podrá podrá pedir podrá interponer una queja ante la procuraduría de la defensa del trabajo o ante el inspector del trabajo para que a su vez nos manden un citatorio y nos pidan una explicación y pues con esta acta de la de la comisión mixta donde viene el formulado el proyecto y debidamente aprobado por los representantes que intervinieron en la comisión pues con eso probamos que el trabajador quejoso o ex trabajador quejoso pues no tuvo o si tuvo derecho a x importe de utilidad a repartir entonces es muy importante que formemos esta comisión en caso de que no se forme la comisión podremos ser acreedores a una sanción por parte de la autoridad laboral y cuando nos sanciona la autoridad cuando nos haga la revisión una inspección ordinaria o una inspección extraordinaria en caso de que tuviera una queja por parte de alguno de los trabajadores entonces ya que tenemos determinado pues las reglas ya que conocemos también vamos a seguir acá por viendo a aquellos trabajadores que no tienen derecho bueno ya explicamos lo de los los eventuales los trabajadores de planta que también esta es otra otra duda y por eso les había comentado lo de no poner el anuncio en el periódico porque a veces lo ponen aquellos que hayan laborado más de 60 días a favor de presentarse a cobrar sus utilidades así le ponen normalmente un anuncio en el periódico entonces algunas veces por ignorancia algún trabajador que es considerado de base o de planta permanente cree que por haber trabajado menos de 60 días pues no tiene derecho a utilidades ejemplo que sea un vendedor un vendedor que contratamos porque nos hacía falta en la plantilla no va a cubrir a nadie o sea es un trabajador ordinario y le lo contratamos pero pues el vendedor no le gustó la chamba y a lo mejor nada más duró 15 días duró 15 días trabajando este vendedor no le gustó y se fue se fue renunció voluntariamente entonces como es un trabajador de planta entonces él tiene derecho al reparto utilidades si es un trabajador de planta así haya trabajado un solo día tiene derecho al reparto pues esto en el momento en que la comisión mixta esté estudiando el número de trabajadores que elaboraron en el ejercicio anterior pues tiene que ver tiene que hacer su cuadrito para ir poniendo trabajador por trabajador qué tipo de trabajador es si es trabajador permanente o si fue trabajador eventual para que el caso de que haya sido eventual ahí sí aquellos que hayan elaborado más de 60 días sí tendrán derecho al reparto entonces deben de venir especificados todos los trabajadores que lástima que no podemos ver porque aquí tenía una hojita en Excel para que fuéramos viendo este tipo de detallitos para que es más esta hojita sí la tengo acá adelante vamos a vámonos yendo de una vez hasta acá la última diapositiva aquí está podemos llevar este tipo de control para que la misma comisión mixta en el momento en que está haciendo sus trabajos pues luego luego a ver otra otra regla vamos viendo bueno ya vimos la regla de los eventuales ya vimos la regla de los trabajadores de planta pues sí ahí sí todos los trabajadores de planta todos tienen derecho al reparto así hayan trabajado nada más un solo día tenemos que determinar el monto de los salarios que correspondió al trabajador sindicalizado de de alta envergadura entonces aquí tenemos que determinar si no tuvimos personal sindicalizado si nuestra empresa no tiene personal sindicalizado entonces tenemos que agarrar al personal operativo también que haya tenido que tenga el monto de salarios más alto y también determinar el monto de salarios que corresponde al personal de confianza entonces para poder revisar los cálculos efectuados por cada uno de los trabajadores pues ya determinamos estas estas reglas y entonces sí ya la vaciamos en nuestra hojita de control donde vaciamos estos estos datos preliminares entonces determinamos cuál es el monto de la utilidad de repartir señalamos cuál fue el salario del trabajador sindicalizado o si no tenemos sindicato pues el personal operativo con el más alto salario pues puede ser a lo mejor volviendo otra vez a los vendedores el que haya obtenido el mayor número de salario y esto para poder multiplicarlo por el famoso 20% que nos señala la DF del trabajo como tope de salarios porque aquí determinamos únicamente los salarios devengados por cada uno de los trabajadores en el año sin considerar aquellas otras percepciones variables adicionales en el caso por otra vez de los vendedores si ellos tuvieron comisiones en el año pues esa percepción adicional no juega sino únicamente su salario cuota diaria entonces ya determinamos ese salario del personal operativo o sindicalizado más alto para multiplicarlo por el tope que nos señala la ley del 20% para este tope aplicarlo al resto al resto del personal entonces en el caso de esta empresa pues ya tenemos aquí el importe de las utilidades a repartir 10 mil pesos ya tenemos el tope de salarios que se va a aplicar al resto del personal de confianza aplicado al ejercicio del 2013 si le comentaba Betty si no hay sindicato pues tomamos al personal el personal operativo agarramos al personal operativo al trabajador operativo de más alto salario en el año para ese aplicarle el tope del 20% el salario mínimo de la zona pues ese es el que nos va a servir para para la determinación de la de la participación de los trabajadores de las utilidades exentas y grabadas necesitamos ese dato y ya vamos vaciando trabajador por trabajador con su número de nómina su nombre la fecha del ingreso y la fecha de baja importante en el caso de que hubiera causado baja en el ejercicio en este caso 2013 por acá mamá por acá en medio en medio en medio en caso de que haya causado baja pues seguir determinando los días efectivamente elaborados en el año en el caso de este trabajador el segundo si causó baja en el ejercicio determinamos si es de confianza o si es sindicalizado si es de planta o es eventual y vamos realizando la sumatoria la sumatoria por los días efectivamente elaborados por cada uno de ellos y antes de hacer esa suma pues determinamos si durante el año tuvo incapacidades por enfermedad general si tuvo incapacidades por riesgos de trabajo y si tuvo incapacidades por maternidad aquí estas incapacidades son las efectivamente amparadas por certificados del seguro social si ustedes tienen una prestación interna pues esa no esa no juega o servirá en el caso de la comisión que se determine si estas incapacidades que son que forman parte de las prestaciones internas de la empresa pues tengan la posibilidad de de determinarlas de la misma de la misma forma que si se tratara de incapacidades del seguro social que lo normal es que que así sea que se equiparen incapacidades internas como si fueran también del seguro social en el caso del tratamiento de enfermedad riesgo de trabajo y maternidad porque porque en el caso de las incapacidades por riesgo de trabajo y de maternidad nos dice la ley del trabajo que en el caso de los trabajadores en este tipo vemos en la fracción 4 del artículo 127 nos dice que las madres trabajadores durante los periodos prenatales y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo es decir como si no estuvieran incapacitados ese es ese ausentismo pues no se no se tomará en cuenta que fue el caso del ejemplo el ejemplo del trabajador número uno que tiene una trabajadora que tuvo sus incapacidades de maternidad y del trabajador número tres que tuvo 21 días de incapacidad por riesgo de trabajo entonces eso si vemos la sumatoria de los días los días del año fueron 365 no se redujeron ni los días de maternidad pero si tuvo a lo mejor un ausentismo por faltas injustificadas que esas si se pueden descontar del acumulado por lo tanto pues los días efectivos elaborados en el año se tendrán que descontar las ausencias injustificadas o los permisos sin goce de trabajo por eso es importante que nuestro reglamento interno de trabajo o nuestro plan de prestaciones pues quede bien especificado porque nos hemos llevado a veces cada sorpresa de que dan permisos dan permisos sin ton ni son y luego no saben qué hacer mientras no esté reglamentado pues no podemos cometer algún abuso en contra de los trabajadores es importantísimo que en el caso de los permisos pues estos queden bien establecidos pues es que le di permiso porque se matrimonió o porque tuvo el nacimiento de alguno de sus hijos o falleció su cónyuge entonces le dimos permiso bueno esos permisos fueron con goce o sin goce entonces este tipo de situaciones pues tienen que estar bien determinadas en nuestro reglamento interior de trabajo o nuestro plan de prestaciones y entonces como lo determina este artículo 127 fracción 4 incapacidades por riesgos de trabajo y por maternidad esas no se deben no se deben descontar para el acumulado de los días de los días de salario de los de los trabajadores de los días laborados en el año perdón por los trabajadores vamos a traer esta hojita de excel para poder verla en de PTU laboral ok entonces ya que tenemos los días totales entonces vamos ahora a determinar el salario anual por cada uno de los trabajadores esa también es una duda muy común por parte de los los que trabajan con nosotros porque me dice un vendedor pues es que yo gano lo mismo que fulanito y a mí me diste menos utilidad pues sí lo que pasa es que las utilidades acuérdate que van en función a los días que hayas trabajado en el año y a lo que hayas devengado tu de salario en el año entonces no es que ganes lo mismo si a lo mejor tu sueldo base son 100 pesos y fulanito tu compañero que trabaja igual que tú que también es vendedor también gana 100 pesos diarios pero las utilidades no van en función a ese sueldo establecido sino a lo que tú hayas ganado en el año entonces como tú tuviste faltas como tú tuviste incapacidades entonces tu sueldo tu sueldo base fue menor en el año entonces no le hace que ganes lo mismo que tu compañero que tu sueldo base sea el mismo sí pero a la hora de ir sumando lo que tú ganaste en el año por ese sueldo entonces por eso al tú tener faltas obviamente te pagué menos entonces por eso el que no faltó pues tiene una base mayor de salario y aquí para eso es importante enseñarles a ellos nuestra hoja nuestra hojita de control en la cual le decimos mira pues tú tuviste incapacidades por enfermedad y tuviste faltas por eso se te reducen los días trabajados y también se te redujo el salario de vengado por esos días trabajados por eso aunque tú ganas lo mismo que tu compañero tu sueldo base es el mismo pues la utilidad de repartir va a ser va a ser menor a la que tú pudiste haber percibido pues eso eso ayuda a que el trabajador pues haga conciencia y dice no voy a faltar pues si nos dio la empresa muy buenas utilidades le echamos ganas en el año y pues desgraciadamente yo falté se me hizo fácil etcétera no pues el año que entra pues espero que nos vaya también muy bien y entonces ya no voy a faltar y para poder sacar buenas utilidades en mayo o sea que ellos mismos se hagan de esa idea de de colaborar en la productividad de la empresa siendo ahorrativos de determinantes disminuyendo los los costos para que pues mientras mejor le vaya a la empresa pues mejor en este mes de mayo podremos podrán ellos pues percibir ese pequeño extra para para poder hacer uso de ese por ejemplo que lo usa mucha gente lo guarda en mayo para hacer frente a los gastos escolares que se vienen para los siguientes meses ya ven que hay que inscribir a los chavalos en las primarias secundarias preparatorias entonces Fer nos pregunta en el caso de lo de otorgamiento de días al trabajador por paternidad se considera como laborados para PTU si efectivamente porque para la ley federal del trabajo estos permisos de paternidad ya se encuentran en contenidos en las como un derecho ganado por los trabajadores entonces al ser días otorgados con permisos de sueldos entonces se considera el trabajador en servicio activo entonces por tanto pues en el acumulado de sus días pues no vendrá incluido aquí en el dato de ausentismo vendrá incluido cero días no tendrá ausentismo injustificado efectivamente meche para el control de nuestra hojita que vamos a llevar pues lo agarramos al trabajador sindicalizado más alto con más alto salario o al trabajador operativo si no tenemos sindicato al operativo también más alto para tomar ese aumentado en un 20% como el tope del salario para el resto del personal personal de confianza ya le tocó a Axel pagar los 5 días si no no tanto es pagarlo sino darle los días al trabajador y su nómina sale completa como si no hubiera faltado hay que darle los días 5 días famosos al trabajador para que agarre la p digo para que vaya con su con su bebé y lo disfrute cuando menos esos primeros 5 días pues ya tenemos entonces ahora sí nuestro acumulado de días y nuestro acumulado de salarios tenemos que ajustar esos salarios de vengados en el año de acuerdo con el tope establecido al tope para el personal de confianza el tope establecido de ese 20% entonces una vez que lo ajustamos entonces ahora sí ya tenemos nuestros días totales del año y nuestro salario total del año entonces que tenemos que hacer ahora tenemos nuestra utilidad a repartir que ya nos dio el departamento de contabilidad y entonces esa utilidad la vamos a partir en dos partes iguales si la utilidad es de 10 mil pesos la vamos a partir en dos una parte 5 mil va a ir en función a un factor de días laborados por los trabajadores y la otra parte va a ser de acuerdo de acuerdo al factor del salario devengado por cada uno de los trabajadores entonces ¿qué hacemos? dividimos 5 mil pesos dividimos los 10 mil a repartir 10 mil entre 2 5 mil bueno entonces esos 5 mil lo vamos a dividir entre el total de días el gran total sumamos los días los días de cada uno de los trabajadores laborados en el año ya una vez que descontamos incapacidad por enfermedad general ausentismos injustificados permisos sin goce todas esas ausencias ya las restamos al total de días por cada uno de los trabajadores entonces si en nuestro ejemplo si tenemos 3 trabajadores entonces sumamos ya los días laborados por cada uno de ellos entonces esos 5 mil lo dividimos entre el total de días que son más de 1800 días y ese nos va a dar un factor el factor lo multiplicamos por el número de días elaborado por cada uno de los trabajadores para que nos dé el importe según el factor días y ahora nos vamos con el factor salarios igual sumamos todos los salarios ya devengados por los trabajadores y aquellos que sean ajustados cuáles son los salarios ajustados es de acuerdo con el con el tope que mencionamos el tope de los del trabajador sindicalizado más alto aumentado un 20% entonces ese salario ajustado vemos si aquellos trabajadores rebasan ese tope ese va a ser el monto que se va a tomar en cuenta para para que hagamos la sumatoria la sumatoria del salario por cada uno de los trabajadores entonces el gran total dividimos el 50% de la utilidad de repartir entre el gran total de salario salario ajustado el gran total para obtener el factor y ese factor lo multiplicamos por el salario devengado por cada uno de los trabajadores devengado o ajustado y ya tenemos la parte a repartir de acuerdo con el factor salario y la parte de acuerdo con el factor días entonces sumamos cada una de ellas por cada uno de los trabajadores para que nos dé la utilidad la utilidad bruta y la suma nos debe de coincidir con el total a repartir aquí en el caso de nuestro ejemplo nos vamos a repartir 10 mil pesos ya determinamos el factor días determinamos el factor salarios y la suma de la participación de las utilidades brutas nos da exactamente la utilidad de repartir así debemos de realizar este proyecto de formulación del reparto de los de las utilidades para cada uno de los trabajadores entonces en el caso de los de nuestra acta de la comisión mixta ya puede terminar aquí entonces podemos decir señalar en nuestra acta que ya realizamos el proyecto que ya se está determinando las utilidades que corresponden a cada uno de los trabajadores que participaron de ellas ya determinamos cuáles son los de planta cuáles son los eventuales cuáles son los de confianza los sindicalizados si tenemos los días que trabajó cada uno de los colaboradores el salario que devengó incluyendo el ajuste en el caso de que rebasen el tope y ya se determina una utilidad bruta y entonces se le pide por favor al departamento de nóminas que realice lo que es el cálculo del impuesto que ya aplique las tablas ya sea de la la tabla directa de la ley o el procedimiento alterno del reglamento para que entonces este departamento de nóminas pues haga los cálculos y determine el impuesto que sea favorable al trabajador que recordemos que se aplica el procedimiento que sea más más de acuerdo al más favorable en forma individual para cada uno de ellos a lo mejor a un trabajador le sale más conveniente aplicarle la tarifa directa de la ley o habrá trabajadores que les acomode mejor el cálculo del reglamento del impuesto sobre la renta entonces eso se determina en forma individual pues eso lo podemos señalar en el en el esquema en el acta de de esta comisión y ya podemos ahí nosotros decir que ya se termina en nuestros trabajos invitamos a todos los que hayan participado en la la formación de la comisión y en el acta para que puedan descargar su su archivo entonces esta hojita pues está está muy sencilla le falta todavía lo que es el cálculo del impuesto pero les puede servir como ayuda para para los trabajos que ya deben estar haciendo que no les agarren las prisas que no llegue mayo y tengan que realizar este proceso acuérdense que la PTU también debe de timbrarse también por cada uno de los trabajadores independientemente de que habrá algunos ex trabajadores que hasta el momento en que ellos se presenten a cobrar pues hasta ese momento se hará el timbrado entonces haremos el timbrado solamente de los trabajadores a los cuales se encuentran en activo y a los que les vayamos a pagar de fecha a más tardar el 30 próximo 30 de mayo de 2014 entonces aquí nos pregunta Alfredo a donde podemos quejarnos si mi empresa le da utilidades al gerente al presidente pues igual puede usted interponer su queja Alfredo ante la inspectoría del trabajo vaya usted a la delegación del trabajo de su localidad y exponga su queja igual debe estar aquí plasmada por eso es importantísimo que nuestro documento base va a ser la formación de la comisión mixta y el acta en la cual esta comisión da fe de la elaboración de este proyecto entonces para que lo tengan muy muy en consideración elaborar esta acta una vez que esta este video lo vamos a subir al canal de Anafinet y también al canal de este servidor ahí va a venir la dirección en la cual van a poder descargar esta hojita sencilla de Excel que les puede ayudar a poder determinar el reparto de utilidades de sus empresas pues aquí están mis formas de contacto ahí está mi página visiten mi página web ahí está mi página síganme por twitter arroba pepe soto mi facebook link punto doble pesoto un facebook totalmente profesional hay gente que es más chistosa que yo entonces chistes pues allá nos encontramos en cualquier otro lado facebook totalmente profesional donde les tengo tips tips laborales y de seguridad social ahí está mi skype por si desean agregarme y celular para saluditos y demás bueno pues muchas gracias nos vemos dentro de 15 días en una próxima edición de las charlas del licenciado pepe soto estoy a sus órdenes y muchas gracias otra finet por permitirme la interacción con todos ustedes no los saludo porque somos muchos